El Derecho Humanos Sin Rostro Hoy lo estamos trayendo aquí para que se demuestre su inocencia Otro factor, un llamado que le vamos a hacer al señor Procurador Tiene que hacer una revisión a todos los fiscales de este país Porque no es justo que estos jóvenes se querían entregar a través del fiscal de Salcedo Hace más de 4 o 5 días que se estaban haciendo todas las gestiones Para entregarse y el fiscal de Salcedo se comportaba indiferente y negativo Dando tiempo a que estos jóvenes fueran ejecutados Nosotros como Derecho Humanos Sin Rostro no vamos a permitir una ejecución más En este país de un hombre que hasta que no se demuestre que es culpable e inocente Ahora, si en el pleno momento sucede que haya un intercambio Nosotros apoyaríamos todo el tiempo al señor Jefe de la Policía Los que le quitaron la vida a ese joven policía van a pagar Pero tampoco queremos que ningún inocente pague por la muerte de un agente Que no son culpables estos jóvenes Tanto Manauri como William a través de su abogado y de los Derechos Humanos Sin Rostro Van a demostrar, si son culpables que paguen Ahora, si son inocentes que no se les fiche y que no se les moleste más por este caso Queremos informar a los medios de comunicación Antes de entrar al despacho oficial del magistrado procurador de la Corte Y aquí de apelación, el magistrado restituyo Presentar ante el país a estos dos ciudadanos Que todos los juegan Que no están maltratados por ninguna parte Y que no tienen ningún tipo de rascuño Que se haga constar eso ante la opinión pública nacional Para que una vez nosotros, los Derechos Humanos Sin Rostro Y el abogado quien les dirige la palabra, licenciado Forastieri Entreguemos formalmente a los hermanos Liriano Para que mañana la policía no pueda justificar que no han aparecido O que en caso de que resulten maltratados Es bueno que las cámaras tomen la visión sobre los hermanos Liriano Que no tienen absolutamente ningún tipo de rascuño En esas condiciones tienen que ser sometidos a la acción de la justicia No queremos maltrato porque eso va en violación a los Derechos Humanos No, no, tranquilo 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 Porque ellos son mucho buenos, muy humildes y pertenecen a... Tienen una muy buena educación. Y a alguien le quiere hacer daño. Y lo están vinculando con este tipo de hechos. Ellos no están vinculados al movimiento social de San Cielo. No, no, además. ¿Cómo es el nombre de sus hijos de los dos? William Aneuri Liriano y Magnauri Gabriel. Perdón, Magnauri Liriano. Son muchachos universitarios. Son muchachos que estudian, pertenecen a la institución de la iglesia. Trabajan los dos. Tienen equipo de fútbol de la UA también. Son muchachos sumamente que no parecen de barrio. Es todo lo que yo puedo decir. ¿Y nombre soy yo, mi doña? Guillermina Gabriel. Bendita.